¿Qué es la fuerza de voluntad? ¿De dónde surge esta fuerza de voluntad de obrar? Ok, mira, yo tengo un video de dos horas en este canal mismo sobre la autodisciplina y la fuerza de voluntad, vátelo a mirar y te puede ayudar en algo. De todas maneras, la fuerza de voluntad viene de tu mente o de quién está al mando, o cómo tú has acostumbrado tu mente o cuánto tu ser está al mando. Ahora, tú decides una cosa y se hace. O a veces es porque la mente misma lo quiere hacer. Dicemos que yo quiero hacer negocio. Yo estoy muy motivado a hacer negocio, ¿qué hago? Pues me fascina hacer negocio y lo hago. Mi mente es al día. Me empuja y me inspira a hacer eso. Pero prueba a poner la misma mente muy disciplinada en hacer negocio, muy disciplinada en hacer deporte o sea otra cosa, a ponerla a hacer algo que no le gusta. Entonces, en este caso, te va a dar cuenta de cuánto tu mente te controla a ti. La fuerza de voluntad es estar al mando. Puede mirar el video y te va a ayudar más.